¡Hola! ¡Buenas tardes! Oigan, el día de hoy acabo de hacer algo. No sé si recuerden pues varios, varios, varios días anteriores que Jorge quiere un Play 5 y lo ha estado buscando y se le hace muy caro y lo quiere agarrar súper barato pero pues sabemos que no va a hacer algo así o sea no va a ocurrir eso ya no creo que bajen más a menos que ya pasen los años y ya dejen salga otro Play y lo den más barato y cosas así. Entonces acabo de hacer algo Acabo de comprar el Play a Jorge Se lo acabo de encargar por línea en Walmart. Lo acabo de hacer y me llega el Viernes. Así que el viernes cuando lleguemos a la piedad le voy a decir que vayamos a Walmart o voy a ir yo. Creo que voy a ir yo sola. Voy a ir yo a ver cómo me escapo y voy a ir y voy a agarrar el Play y quiero que me acompañen. Así que vamos a ir y se lo voy a entregar para que vean su reacción A ver qué hace cuando vea el Play No sé, no sé qué voy a decir, no sé si voy a decir por qué gastaste No, no sé. Creo que no le voy a decir eso porque lo quiere, quiere, quiere ese Play Miren, me pinté las uñas rojas y como que no me gustaron O sea, las que traía, pero las pinté rojas Pero como que, bueno Así que, acompáñenme Ahorita pues estoy aquí en Zamora Como saben Sí, creo que sí saben Y estoy muy emocionada, muy feliz Y yo sé que a él también le emociona mucho Y desde cuándo lo ha querido Y ya Así que vamos Acompáñenme a que vayamos por él Y se lo entreguemos Pues ya se llegó el día Hoy es viernes Y ya está el Play aquí Así que me le escapé a Jorge Le dije que iba a ir con mi mamá Y ahí dejé a la niña Y pues yo me vine acá al Walmart Para recogerlo Entonces ahorita me le escapé Y él se quedó jugando en la casa Entonces dije voy con mi mamá Y me salí y le dejé a la niña a mi mamá Y que ahorita vengo Y aquí tengo del papel con el que lo voy a recoger Así que vamos Ya estoy aquí en casa Ya tengo aquí el Play Miren Miren aquí está Me lo dieron en esta caja Dice Walmart Y por acá dice Balea Horrera Creo que por acá también Porque ahorita que llegué Aquí está Ahorita que llegué Me dijo Jorge ¿Qué traes ahí? Y le dije Son unas cosas que encargué Y le hacé Debo de Horrera Por eso creo que por acá dice Que voy a Horrera Sí Y me dijo Debo de Horrera Y le dije No Son unas cosas de Shane Nada más que la muchacha A la que se las encargo Me las puso en esa caja Y le hace Ah Él está jugando ahorita Entonces La muchacha de ella Me Abrió el paquete Me dijo que si lo quería abrir Para checar Pues que si viniera Y ya Le dije que sí Y si lo abrió Pero pues así se lo voy a dar Ahorita No sé si poner unas cintitas aquí O que así ya lo abren Entonces Ahorita vamos a ver Mira Él está ahorita jugando Vamos a ver Cómo le acciona Vamos a llamarlo ¿Qué haces? Te tengo un regalito Ven 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 Sí, ven Te conviene Ven Ah Sí, ven Ven Ahí está Estás muy misteriosa Esperanzita Velo ¿Qué es? No No Con esto No se juega Voy a llorar Si es la pura caja No ¿Sí? Ábrelo No Estoy llorando A ver Ábrelo Voy a llorar ¿Sí? ¿Está pesado? Sí ¿Sí está pesado? Sí Esos eran los tabiques que le eché adentro No Sí ¿Me lo juras? Porque sí A ver Yo estoy bien desesperado Sí Dancina Dancina Sí me compraste un play Sí Sí Este mando está más pesado Trae cables Ok Sí Sí Es el play El abrazo A ver Muy bien A ver Está chiquito Yo pensé que iba a estar más grande ¿Cuánto te costó? Pues ahí Barata como la huerta Te vas a ir a trabajar unos cuantos días allá con las chicas malas ¿Y ese cómo se pone? Parado Acá está Pues paradito Pero creo que no trae la base Ahí se le pone una base Creo que la base viene por separado Sí Que ya no trae nada Sí Ya no trae nada O es algo que se tenga así Así Yo creo que así se pone A ver Aquí está Tenemos un tiradero Pero es que nos fuimos y pues la semana no estamos aquí Sí Se ve bonita Sí Los tiraderos de arriba Creo que por eso ahí salga mucho Sí está bien bonita Pero es mía Nada más te lo voy a prestar No hombre No sé ni cómo se prende esto Aquí trae el botón de prendida Va a ser touch Ah no Sí es un botoncito normal Y mira Se marcan mis huellas ¿Estás feliz? Sí ¿Tú crees que no? Vamos a calarlo ¿Y nada más trae un control? Sí Es nada más trae un control de la base Ay pero está bien bonito Órale Ya está bien pesado Ya está bien pesado Sí está bien pesado Si yo del Play 3 al Play 4 Sentir que está bien pesado Se siente más pesado Órale Me da miedo Me da miedo que lo voy a tirar Pues vamos a calarlo Vamos Me imagino que igual la pantalla sigue siendo touch No sé Pues sí se siente bien diferente Y luego este si le pones así Supuestamente No puede Estos son por Circulitos ¿Qué qué? Ya puso allá la Play Pero La que ya yo creo Como dar aquí En estos hoyitos Pero no cabe Así que la puso aquí Muy buen regalo Y ya va a quitar ese otro Se va para la otra casa ¿Cuál otra casa? La de sangre Ay no me gusta Pero bueno Esperemos que sea la oportunidad Miren estamos viendo animalitos Ay un animalote Los cazadores de África A nosotros nos gusta ver documentales así Están interesantes El cargador no cambió Y lo es él tampoco Órale Está bien bonita Sí ¿Verdad que sí? Sí Bonita la colchona Ya la prendió Ya vamos a ver Ya vamos a ver Ya vamos a ver Vaya oceanos Es que presione aquí Órale Ya la como Un chino mandarete Sí Española en Dinamarca Española en Dinamarca España tío Jalo luego a la red miren ya entró sesiona ya su cuenta y ya está descargando los jueguitos pero jorge tiene su cuenta y ahí tiene juegos digitales ella tenía unos que quería jugar para el play 5 si ya tienes una play 4 o otra consola play 5 puedes transferir tus datos a esta las transferencias de datos no eliminarán de tu otra consola no se transfieren los datos almacenados al almacenamiento no va a ser más tarde quiero no jugar puras cosas para ti dieron la bienvenida el astro es el juego primero que te enseña cómo manejar este el control y el futuro de los juegos como con el héroe de plataformas intergaláctico astro y ya ese juego ya viene preinstalado ahí está era uff ay se ven bien que estosa los monitos uuuu te ponen de lista ay tiembla ay es mi camión sueo ay tiembla está chido yo investigué mucho del control la verdad el control es una maravilla a lo que tengo entendido ahí está el play 1 la poderosísima play 2 la play 3 mi hermosa play 4 el VR aquí tiene la play 4 aquí te presentamos el control claro que sí dual sense uff la vibración y gatillos adaptativos claro que sí uff uff ah jajaja ay sí se ponen más 10 o sea ¿sí? sí mira sí es que eso sale una maravilla porque aquí lo estoy apretando pero no dispara imaginemos que en algún juego o algo si tengas que hacer la fuerza para descargarlo ay qué chido órale ese gatillos adaptativos sí es una maravilla touchpad igual que en el play 4 excelente eh mira justo donde yo pongo mi dedito hazme un corazón aaaah jajaja aquí le podemos poner jota diles que se suscriban o r jajaja que le den like e uff y un like le que le le que jajaja jajaja bueno sensor de movimiento excelente a ver mira órale ¿sí? 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 órale es como si estuvieran allá adentro qué padre y aquí el control se escucha las vocecitas ¿sí? mira acércate vamos a chisme ahí está en la pantalla y escuchen según los traigo allá adentro sácalos una maravilla en fin micrófono ajá hola 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 ay ya tiembla excelente excelente una maravilla uff le magnifique es la primerita que salió obviamente esta esta es la más nueva es la slim y nada más es esta digital y según ahí ya estamos adentro de la consolera uff mira y se puede mover ya lo arrojamos ahí ¡vámonos! ay qué bonito una manera bien bonita de enseñarte ¿verdad? sí ay tu moneda de saída vale préndela préndela dice oh la podemos la podemos calar ok eh qué oble el caliente ya hizo este casa del compadre jajaja y sacó todo el otro en la play ay güey y los monitos también eso sí yo quiero un monito mira la play 1 uff chulada de maíz prieto plaza CPU wow podemos poner el mapa wow vamos a la play laboratorio playstation wow quiere estar muy jugando dentro de la play jajaja eh ay güey no se duda le echaba el champú ay qué bonito jajaja ¿qué? sí muy tecnológico todo muy nice acá y el astro boy vuela ¿verdad? como camina con las patillas abiertas jajaja es el robot jajaja jajaja parece que trae un pamper jajaja 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 como tengo jajaja jajaja no le sabemos bueno hasta que llegamos jajaja 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 Dice L2. ¿Y no me puedes mover así? ¿El control? ¿No? ¿Diste a tomar las bolitas? No, no supe. No supe cómo. Está padre. Bueno, pues aquí te... Oye, los gatillos, de verdad, sí, es otra cosa, ¿eh? Sí. Sí, se detiene. Este se detiene, no es tan fácil. Vamos a otra vez en la plaza CPU, vamos a ver qué más hay. Ahí se abren las aguas refrescantes. Aguitas de coco y de calzúa y de horchata. Ay, güey. Mira, si no le echan algo al champú, vamos a agarrar unas amonaditas. Eh, hasta un chapuzón ya se dio. Este no se cortó el circuito. Mira, trae su flote y mira. Ay, ay, ay. Se quiere morder el cangrejo. Puedes estar jugando aquí también, mira. ¡Wow! No, está bien chido, Dante, la rifaste. ¿Ustedes le pueden pegar a las tortugas? Está bien emocionado con el jueguito que trae. Sí, se lo va a hacer de prueba. O sea que el fin de semana no voy a existir. Sí, ¿cómo no? Para que me traigan que comer y así. ¡Uy, no! Ay, un patito de hule. Me dicen, pero ¿por qué se sabe jugar todo eso? Yo les aseguro que ya me hubiera caído al agua. A lo mejor del otro también era así, ¿no? ¿Cuál? Que lo le a diez. Para el otro lado. Oh, ya. Los gatillos están bien chidos. El voltear el control. Ahora sí va a funcionar. Cuando yo jugaba con él, volteo el control así, alzo los pies y hago todo. Pensando que el mono se va a mover con esto. Pero ahora sí. Ahora sí se va a mover. Oh, está bien chido. ¡Ay! Ya te congelaste. ¡Ay, me congelé! ¡Ay! Ya te congelaste. Ya te congelaste. Ya te congelaste. ¡Ahhh! Pareces un niño con nuevo juguete. ¡Literal! Sí. Hasta ya subir la elevada. ¡Ahhh! No, no sé subir. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Bueno, tres horas después... ¡Ay, subió! ¡Ay, allá arriba hay unos monitos! ¡Ay, están jugando a la Play! ¿Están jugando con la Play? ¿Están jugando con la Play? ¡Sí! Ahora sí, ya he tenido todas las consolas. Todas han pasado por mis manos. ¡Ay, están jugando de hielo, de agua refrescante! ¡Ay, camara y todo se congela! Pues aquí te muestran como todo lo nuevo, ¿verdad? ¡Ajá! Las cositas que juegas, que en los juegos te vas a encontrar, así de ahí. Mira, patina y lo ato y todo. ¿Te digas? No, todo lo que pueden hacer, pues están en los desarrolladores con las cosas. ¡Órale! ¡Sí, patinando y lo ato! Pues ya, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Sí. ¿Te gustó? Sí, ¿tú crees que no? No, no hombre, es un súper regalazo. Pues... Pero sí, este... ¿Qué vas a querer para tu cumpleaños? ¿Te dijiste? ¡Ja, ja, ja! ¡Como que dos juegos para mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya viene mi cumpleaños! ¡Ya viene, va a ser en febrero! Es el 8 de febrero. Vamos a ver, nos tenemos que lucir a dar dos controles y cuatro juegos te vamos a comprar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias. Bueno, hasta aquí dejamos el video. Sí, yo también voy a descargar unos peguitos. Pero está genial. Mira, les dice adiós. ¡Hola! ¡Ay! Tiene frío y les dice que adiós. ¡Ay! ¡Ay! Camina, camina que me estoy congelando. ¡Ja, ja, ja! Y entonces hasta aquí el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like. Y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!